Nuevamente la comunidad de Pasto salió a las calles a marchar en contra de las políticas del gobierno nacional y en apoyo al paro nacional. Desde diferentes puntos de la ciudad se concentraron movilizaciones. Nuevamente en cumplimiento a estas jornadas de paro que ya completamos 28 días, salimos a las calles en todo el país a exigir en primera instancia que el gobierno nacional de manera seria se siente a negociar con el comité de paro y que los puntos a negociar tienen que ser acuerdos que se tienen que cumplir porque ya hemos tenido la amarga experiencia con este gobierno en el transcurso de dos años y medio donde ha habido mesas de negociación y prácticamente no se han cumplido los acuerdos. En los próximos días se dará a conocer los avances de las conversaciones entre el gobierno nacional y el comité nacional de paro. Entonces si hemos avanzado, sino que en este momento ya estamos a la expectativa para que el gobierno y el comité nacional de paro ya digan a través de nueve días de negociación que digan ya cuál es la mesa que se instala de manera formal para comenzar a tratar los puntos contemplados en el pliego de emergencia. Diferentes jornadas se llevarán a cabo en la capital nariñense hasta el próximo viernes, día que se conmemora un mes del paro nacional. Realmente las marchas no han bajado de 20 mil, 30 mil participantes, una acogida total, una denuncia total a todas estas políticas neoliberales en contra de la población colombiana y para el día viernes ya vamos a hacer un evento cultural en conmemoración a los 30 días de paro nacional, un mes. ¡Gracias!